Yo voy a hablar un poco de lo que son recubrimientos, pero con una aplicación específica que tiene que ver con biomateriales y con mejorar biocompatibilidad. Y entonces fue excelente que Nicole habló de los tipos de recubrimientos y de PVD, porque bueno, algunos de ellos son los que nosotros empleamos. Y les voy a hablar también un poquito de otro método que no se ha tocado hasta ahora en la escuela. En la escuela, yo no sé si ustedes la han seguido, pero ya en la primera semana hubo una charla en que se habló un poco de tipos de síntesis de materiales, de nanopateriales, y entre ellos estaban los métodos PVD y CBD también. Bueno, entonces primero como la aplicación va dirigida a biomateriales y básicamente como biomateriales es un mundo, ¿verdad? Tienen una cantidad de aplicaciones enormes, pero la aplicación específica que nosotros estamos buscando en este caso son biomateriales para reconstrucción ósea. O sea, son implantes que de alguna manera están, que tienen que ver con el sistema óseo. En general, aunque tenemos una cantidad importante, pero como esos tipos de implantes requieren soportar cargas, entonces estamos hablando que en general el material base es un material, un metal, porque es el que puede conformarse bien con la forma, tiene la resistencia mecánica, etcétera. Y no todo como la condición esencial, ¿verdad? Es que el material sea biocompatible. Entonces, las aleaciones que se usan, que se ha demostrado que tienen un cierto grado de biocompatibilidad aceptable, son las aleaciones de titanio o el titanio puro, que es el elemento por excelencia. Después la titanio aluminio vanadio. Luego el vanadio se ha tratado de sustituir por tanta lo que es más biocompatible, porque el vanadio en sí mismo no lo es mucho. Después tenemos también las aleaciones de cobalto cromo moligdeno, que con ciertas variaciones en composición, que han sido muy, muy usadas. Y los aceros inoxidables, 316L, básicamente. Fíjense, esos son materiales cuya resistencia mecánica, resistencia a la corrosión, resistencia a la fatiga, es tremendamente alta. Y nosotros nos podemos preguntar por qué, si realmente las condiciones del cuerpo no son tan fuertes como, por ejemplo, materiales para la industria aeroespacial, que también son usadas esas aleaciones. Pero básicamente es que en realidad sí son bastante agresivas las condiciones de nuestro cuerpo, porque el material está siempre continuamente inmerso en una solución salina muy agresiva, que es el fluido corporal simulado, el fluido corporal en general. Y por otro lado, dependiendo en qué parte del cuerpo, si es una articulación, el movimiento continuo de sentarse, pararse, caminar, etc., es una fatiga constante sobre el material. Y luego, si es en una parte que soporta carga, también es una carga oscilante continua. Entonces, las condiciones son bastante agresivas, aparte del factor de seguridad que tenemos que tener, porque es nuestro cuerpo y porque quisiéramos que un implante no tuviera que ser removido, sino que durara la vida útil, la vida de una persona, que no fallara. Entonces, a pesar de que estas son las aleaciones estrella, digamos, que por de biocompatibilidad, a pesar de eso, sin embargo, la biocompatibilidad es limitada. Porque al final, bueno, son elementos diferentes a nuestro cuerpo. Por otro lado, hay un problema que tiene que ver con la fijación del implante en el cuerpo, que es una de las partes más difíciles que el material puede fallar. O sea, que el material de alguna manera se desprende. Entonces, por esa razón, básicamente, es que se han diseñado recubrimientos para mejorar esa biocompatibilidad. Y los recubrimientos por excelencia, que hay una cantidad, muchos, ¿no? Pero los recubrimientos por excelencia van a estar basados en hidroxiapatita, la cual es un fosfato de calcio hidratado que tiene la composición y la estructura similar a la parte mineral del hueso humano, o bueno, del hueso animal. Y entonces, estos recubrimientos se han hecho por una cantidad de métodos enormes. Y también había problemas en cuanto a la lesión del sustrato al cuerpo. Y por lo tanto, bueno, se requiere diseñar, mejorar esos recubrimientos, a pesar de que son usados, pero se requiere una mejora de eso. El otro problema enorme que sucede cuando se coloca un implante en el cuerpo es la parte de infección. Es verdad que es muy común que se forma un biofilm, una biopelícula, en el cual que una vez que se forma, en general, el implante, a pesar de que tenga propiedades excelentes, es rechazado. Entonces, una de las cosas que se quiere trabajar es en diseñar recubrimientos que además contengan inhibidores de formación de biopelícula. Y ese es parte de los retos que hay que usar. Entonces, bueno, eso es qué necesitamos, ¿verdad? Porque la parte de biomateriales ha sido conocida, estudiada por muchos años, pero ¿qué todavía nos falta? Entonces, bueno, ciertamente todavía hay que trabajar mucho en nuevos materiales, en nuevos sustratos, sobre todo de los que van a resistir carga, porque no todos los metales todavía tienen biocompatibilidad cuestionable, ¿no? Y luego, mejorar recubrimientos, nuevos recubrimientos que sean más biocompatibles. Ese es desde el punto de vista que necesitamos tecnológicamente. Lo otro que tenemos que hacer es entender bien cómo son esas interfaces biológicas, metal y metal y recubrimiento metal. O sea, hay tres interfaces así que son sumamente importantes. Y entonces, ¿cómo diseñar esa nueva interfaz para fijación óptima, para evitar formación de biofilms, para poderle incorporar fármacos? Entonces, cada uno de esos temas es un reto por sí mismo. Entonces, bueno, tal vez la pregunta es, ¿pero para qué necesitamos modificar una superficie? ¿Por qué es importante? ¿Por qué no puede ser el material, el metal crudo como está? O sea, ¿por qué eso puede tener una importancia? Bueno, fíjense, una de las cosas fundamentales es que las células, acuérdense que este es un material que va a estar en contacto con nuestro cuerpo. Las células, lo primero que ven es la superficie. O sea, lo que ven es la superficie. Y entonces, ¿esa superficie qué es? Bueno, tenemos nuestro metal base. Déjame ver. Ah, no tengo. Ok. Tenemos nuestro metal en volumen, metal o cerámica, lo que sea. Sobre ese metal se absorbe inmediatamente, que lo pones en contacto con el cuerpo. Hay una capa, una monocapa de agua absorbida, que tiene iones, proteínas inmediatamente. Eso sucede a los pocos segundos. Y luego, entonces, se acerca la célula a esa interfaz. Eso es el metal puro. Si ese proceso, ese proceso, fíjense que sucede en los primeros minutos. O sea, la absorción de aguiones en los primeros segundos, la de proteínas es inmediatamente luego, y luego viene la célula. O sea, que es una interfaz mucho más compleja que simplemente la interfaz que uno observa cuando está el material fuera del cuerpo. Y todo eso, por supuesto, es importante. Si esa etapa, si esa etapa de adhesión inicial no se da, o sea, porque hay algo en la superficie que a la célula no le gusta, todo el material falla. Simplemente. No importa qué tan grandioso material, diseño, propiedades tenga. Esa etapa inicial es absolutamente crucial. Y ahí todavía no ha entrado la parte de la infección, las bacterias, toda la parte dinámica. Es una parte que lleva unos pocos minutos solamente. Entonces, bien, lo otro es que nosotros que trabajamos con materiales inorgánicos, a veces nos cuesta entender, ¿verdad? Y esta es la complejidad que tienen las células como seres vivos, básicamente como organismos vivos. Entonces, las células son capaces de leer o sentir las diferentes variaciones químicas, físicas que existen en la superficie. O sea, es absolutamente otro mundo. Y eso es una cosa que a veces nosotros no estamos tan conscientes y pensamos en el diseño del material inorgánico por sí mismo. Pero eso no lo podemos olvidar porque son sensibles a muchísimas cosas, desde topografía, composición química, inclusive plasticidad o elasticidad de la superficie. Hubo un artículo en Nature hace como alrededor de dos años en el que es bien interesante porque ellos, digamos, hacen un estudio de esa cantidad de sensores que tiene la célula, por decirlo, llamarlo de alguna manera, que pueden responder al comportamiento elástico y plástico de esa superficie. Lo cual, la primera vez que yo leí eso me pareció realmente extraño porque uno sabe qué es la composición química, la topografía, pero inclusive las características elásticas de lo que la célula esté interaccionando. Entonces, bueno, es obviamente un proceso bien, bien complejo en el cual todo eso tiene que tener consideración. Lo otro que es sumamente importante es, bueno, qué pasa con el material. Porque, bueno, ustedes saben, como en cualquier relación íntima, ¿verdad? La comunicación va por los dos lados. Las células responden al material de alguna manera, pero el material también responde a ese ambiente. Entonces, y responde que a veces de una manera muy agresiva. Porque si es un metal, se desprenden una cantidad de iones, si es un acero, por ejemplo, níquel, hierro, cromo, que sea por el efecto de la corrosión. Y esos iones, no todos de ellos son compatibles. A veces se depositan en articulaciones, aparte que el material mismo va fallando. Entonces, desde el punto de vista del material en el medio, también es sumamente importante. Luego, si es un polímero, por supuesto, ustedes empiezan a desprender pequeños pedacitos o moléculas del polímero que también ocasionan un efecto importante sobre el organismo. Entonces, bien, todo eso, obviamente, el proceso es bastante complejo y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, desde ahí es que pensamos, bueno, vamos a tratar de diseñar una superficie que sea lo más bioactiva, en el sentido de que se promueva una interacción fuerte entre lo que es el metal o el material y el medio donde va a estar, el tejido, el tejido, y que de alguna manera sí se puede, ese recurrimiento o esa interfaz promueva la formación de un nuevo hueso si es que el material va a ser aplicado en el sistema óseo. Esto es absolutamente general para la aplicación en cualquier aplicación. Si el material va a ser aplicado, por ejemplo, en una válvula, también hay una interacción que entonces tiene que ver con que tenemos que poner algún recurrimiento que no se forme en trombos, que depende de la aplicación, esa interfaz siempre hay que diseñarla. Y hay que pensar en eso detalladamente. Bueno, entonces, eso es nuestro reto. Desarrollar nuevos recurrimientos biocompatibles, promover osteointegración porque es para aplicación en hueso, evitar la formación de las biopelículas, y ahora queremos colocar fármacos en el recubrimiento de tal manera de mejorar ciertos procesos dependiendo de la aplicación. Entonces, ahora, bien, ya considerado eso, ¿cómo modificamos la superficie? Y, bueno, ya Nicole hizo esa introducción, pero hay muchos métodos, hay métodos que son muy complejos, ¿verdad? En general, los métodos físicos involucran un aparataje bastante grande, y los métodos de, digamos, de PVD o deposición por plasma, etcétera. Pero también tenemos métodos químicos que pueden ser solgel, y también, digamos, tratamientos de oxidación, anodizado. Entonces, hay una cantidad de maneras de nosotros modificar esa superficie. Hay un método, pero estos métodos en general se han tocado en la escuela, en las semanas que han dado. O sea, ha habido profesores que han hablado de solgel, de deposición física, de evaporación térmica, etcétera. Yo, aunque los resultados tienen que ver más con deposición catódica, pero les voy a hablar de un método que es potencialmente muy interesante, es sencillo, y tiene para recubrimientos en biomateriales, tiene un alto potencial, que no se ha tocado hasta ahora, que es el recubrimiento capa a capa. Se llama layer by layer. Es un método bastante, bueno, no es sencillo en el sentido del costo. Se prepara, como decimos, capa a capa, es un método de preparación controlada de multicapas nanométricas, y básicamente consiste en que vamos a hacer una deposición alternada de capas con diferente carga, de especies químicas con carga opuesta. Y, o sea, una tiene carga positiva, una tiene carga negativa, y entonces la fuerza motriz para que haya la atracción entre las especies de la solución y la capa que estamos formando es la atracción electrostática. Y en ese proceso de intercambio de cargas, hay una ganancia en la entropía del sistema. Bueno, por supuesto, ahí lo que hay que tener en cuenta es cómo diseñar la carga, el grupo funcional del recubrimiento que vamos a corrocar. En general, ahí estamos hablando de recubrimientos poliméricos, de unos recubrimientos poliméricos especiales. Y entonces las fuerzas de interacción son enlaces de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, por supuesto, y interacciones hidrofóricas que tienen que ver con el ensamblaje de las multicapas. Lo que se usa en este caso son polímeros que están formados por poliféctidos, que son muy biocompatibles. En general, cuando uno hace ese recubrimiento capa a capa, uno interpenetra del otro. Y esos polímeros, en general, son unidades de aminoácidos. Y en esa unidad tienen un grupo quiral en la columna de la estructura del polímero que los hace menos flexibles que los enlaces covalentes ordinarios. Y entonces eso es importante porque por ahí ese enlace va a tener importancia fundamental en cómo después el recubrimiento se puede romper para liberar fármacos, porque esa es un poco la finalidad de estos recubrimientos. Tienen muchas aplicaciones en medicina, sobre todo en diferentes áreas, en diferentes piezas, no solo en partes de huesos, sino en otros recubrimientos de otras aplicaciones. Y lo otro es que se pueden crear microporos o nanoporos, que también ayuda, que van a actuar como pequeños contenedores del fármaco que pueden ir liberando poco a poco. Lo otro que tiene un potencial enorme en estos materiales es que uno puede funcionalizar la superficie y colocar grupos funcionales en los cuales se pueden poner ciertas moléculas que nos sirvan para una finalidad específica, como anticuerpos, grupos funcionales, etc. Entonces, entre estos materiales, los más, bueno, quizá uno de los que a mí más me gustan, pero son los poliolictrolitos naturales que son muy biocompatibles, porque la biocompatibilidad a lo mejor lo voy a repetir mil veces, pero esa propiedad no la podemos olvidar. Entonces, ahí están el quitosano que tiene propiedades también antibióticas, el alginato y, bueno, el destrano. O sea, hay varios polímeros naturales que son baratos, fáciles de conseguir y tienen unas propiedades bien interesantes y, sobre todo, son biocompatibles y algunos biodegradables también. Entonces, fíjense, este es un esquema del método tomado de esa referencia que está ahí, que es bien interesante, en el cual, fíjense, lo que tenemos es como diferentes sistemas en el que uno va a hacer como un deep coating, o sea, como una inmersión de nuestra película. O sea, lo colocamos en una solución que tiene carga cationica o aniónica y entre, o sea, se coloca, se saca, ahí se lava, se seca y se coloca en la siguiente y se repite el proceso. O sea, entre cada uno de los envases, con los polímeros que tienen diferentes cargas, hay un proceso de lavado y secado para que se vaya formando el material capa a capa. Ahí hay muchos diseños, pero uno de los diseños, por ejemplo, ahí se puede hacer, bueno, una cantidad de esquema diferente. Uno es que, por ejemplo, uno tiene un núcleo determinado, que sería como una vesícula o algo así, y el recubrimiento lo va haciendo sobre ese sistema, sobre ese sistema de vesícula, y al final, entonces, la parte de adentro, de alguna manera, se elimina y me queda el fármaco dentro del recubrimiento. Y fíjense que la idea siempre es que el recubrimiento, por ser biocompatible y biodegradable, se va abriendo y va dejando que el fármaco salga. Lo otro es cuando lo hacemos en una superficie plana, que sería, por ejemplo, un metal, de nuevo se hace el recubrimiento capa a capa, pero entre cada capa se coloca el fármaco. O sea, se hace una capita, se lava, se seca, se coloca el fármaco, se hace otra capita, se lava, se seca, etcétera. Y al final, como estos materiales son muy sensibles al cambio de pH, cuando lo colocas en un medio, supónganse que tengan una infección, si es un medio local, las infecciones, cuando ustedes localmente tienen una infección en alguna parte del cuerpo, el pH local varía. En general se da como a un pH ácido. Entonces, al variar el pH, el recubrimiento se abre y deja salir el fármaco. Entonces, y digamos que en esa ruptura del material, como el sistema es totalmente biocompatible, no hay problema que queden monómeros tóxicos en el organismo. Y, bueno, entonces esto sería más o menos un esquema de lo que sería un recubrimiento nanométrico sobre un metal o una cerámica, o sea, sobre un material en volumen, en el cual también, fíjense que aunque tenemos, no todas las capas tienen que irse rompiendo una a una, sino también hay un proceso de difusión y degradación lento. Y entonces eso se puede diseñar con el tiempo, con la temperatura, con el intercruzamiento que uno le da al polímero, etcétera. Entonces, este es un método muy sencillo, como les digo, bastante económico y muy poderoso, sobre todo para lo que se trata de controlar biopelículas. O si uno quiere mejorar, de alguna manera, ponerle factores de crecimiento cuando eso sea necesario. O sea, independientemente de que tenga el metal con cierta resistencia y a lo mejor le pongo un recubrimiento cerámico encima para meter el desgaste, termino con un recubrimiento nanoestructurado de estos sistemas que ayudan mucho a todo lo que es la integración y la biocompatibilidad, etcétera. Ahí también, entonces, bueno, ahí es un poquito jugar, ¿no? Ahí uno le puede poner, hacer poros, etcétera. Pero fíjense que eso que está aquí, esas culebritas que uno ve ahí, son como sistemas de surfactantes o micelas, en el cual tienen características hidrofóbicas o hidrofílicas, dependiendo de cómo uno quiera que sea la carga de la superficie. Porque la carga superficial, que sea positiva o negativa, también tiene un efecto enorme, sobre todo en lo que es la formación de trombos en nuestro sistema. Entonces, supóngase, ya no para hueso, pero para esténs, que son esos dispositivos que se colocan en las arterias cuando hay problemas de circulación, exacto, exacto. Entonces, ahí tienes que tener, en general, ahí se han hecho polímeros o metales también, pero ahí la carga superficial del estén es sumamente importante para evitar que el mismo estén no se produzca trombosis. Entonces, ahí tienes que, ahí se puede jugar con esa carga para que, digamos, tengan una carga determinada para facilitar la circulación y no sea un problema. Entonces, como una de las aplicaciones. Bien, lo otro que nos preguntamos, ¿verdad? Porque ahí, cuando hablamos ya del recurrimiento en sí mismo, ¿qué será más importante? ¿Será controlar la topografía, la composición química, la carga, el grupo que le estamos poniendo? ¿Qué de todo eso? Porque, obviamente, es un sistema sumamente complejo para tener todo cubierto. Bueno, todo es importante, pero yo les voy a hablar un poco de lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Con las, digamos, limitaciones de nuestros laboratorios, etcétera. Pero, ¿cómo nos hemos aproximado al problema? Entonces, lo que hemos pensado es modificar la superficie de manera mecánica. O sea, darle una rugosidad, una topografía a través de métodos mecánicos de desbaste. Hemos oxidado la superficie, modificado creando una capa de óxido y también cambiando la composición del sustrato entre titanio, titanio aluminio vanadio. Al vanadio lo hemos sustituido por tántaro. Y luego hemos hecho recubrimientos con un tipo PVD, o sea, con un pequeñito magnetrón, un sistema de magnetrón que tenemos en casa, que, bueno, que básicamente es un sistema muy pequeño de esos que se hacen para recubrimientos de, bueno, cuando uno hace muestras para recubrir para microscopía electrónica, en verdad. Es un sistema muy pequeñito, pero está basado en un pequeño magnetrón tipo DC. Y entonces ahí hemos hecho deposiciones de óxido de titanio, nitruro de titanio y una combinación de ambas capas. Y luego ese recubrimiento, esos sistemas lo colocamos en unas soluciones de fluido corporal simulado con diferentes composiciones o de alguna manera con un método Sol-Gel tratamos de hacer una deposición de una capa de apatita sobre ese recubrimiento. O sea, que tenemos el metal, ese metal está tratado, ya sea con óxido o con ataque químico, o etcétera. Sobre eso le hacemos el recubrimiento del titanio, nitruro o dióxido. Y después sobre eso hacemos la capa de apatita. O sea, que es un sistema multicapa, bastante complejo. Y bueno, y luego le hemos hecho algunos experimentos de biocompatibilidad in vitro con una colaboradora de la Universidad Simón Bolívar. Entonces, bueno, más o menos este es el esquema. Y por qué nosotros hacemos eso es porque, bueno, ustedes saben, todos son de materiales que los enlaces cerámica a metal son muy difíciles de hacer. sobre todo si queremos hacer una capa de apatita directamente sobre el acero o sobre el titanio, esa unión es muy complicada, excepto que uno la haga por métodos bastante fuertes como deposición por plasma, para spray, etcétera. Pero si uno lo va a hacer por métodos químicos, es difícil que se dé una buena interfaz. Entonces, la mejor manera de lograr eso es colocar una interfaz que sea un óxido del mismo material. Y entonces ya tendríamos la siguiente interfaz, sería óxido, óxido, y es más sencillo, mejor para obtener una buena interacción. Entonces, nosotros pensamos las aleaciones de titanio y como pensando un poco en el costo, también queríamos sustituirlo por el acero 316L, que es un acero biocompatible, se supone. Y, bueno, lo que hicimos fue cambiar la rugosidad por métodos mecánicos, desde rugosidad pescular hasta alta rugosidad con lija de 120. Y, bueno, luego, como les digo, se pone la rugosidad, también el sistema se ataca con una solución de hidróxido de sodio, se hace una película, se oxida a diferentes temperaturas y luego se coloca la deposición y luego en la solución de apatita. Y, bueno, estas son algunas de las caracterizaciones. Les voy a enseñar algunos de los resultados, no todos porque son bastantes, pero, bueno, esta es más o menos la topografía del material, que, bueno, como ustedes pueden ver, dependiendo de la lija que se use, la rugosidad aumenta dramáticamente, ¿no? Y eso es con perfilometría y entonces vamos desde sistemas que tienen rugosidad de 0,1 micra hasta sistemas que la rugosidad superficial va en un orden de nanómetros, ¿no? Bueno, que se supone que es el pulido especular. Este, bueno, como queremos estudiar superficie, entonces los resultados que les voy a enseñar están más realizados con microscopía de fuerza atómica, que es como si fuera más o menos como si fuera un perfilómetro, pero a nivel atómico, digamos. Tenemos una punta que barre la superficie y hay una imagen que viene de la interacción de la punta con la muestra y nos da una información que tiene que ver con topografía pero a una escala nanométrica. Entonces, varias cosas han pasado ahí. Una es ver para diferentes temperaturas de oxidación, observar, ¿verdad?, como la estructura de esa capa de óxido. Por ejemplo, aquí tenemos el material acero inoxidable, espejo, o sea, pulido tipo espejo, o sea, se supone que desde nuestro punto de vista era totalmente sin topografía, pero sí tenía cierta rugosidad y la oxidación es a 90 grados. Fíjense que a 90 grados nosotros pensamos que debe haber una película, bueno, la película natural de óxido de cromo que se formen los aceros pero no debería haber una difusión tan grande para que uno forme la película. Sin embargo, aquí podemos ver que esta es la estructura de la película, o sea, si hay una película que se forma con escama y que tiene una altura de más o menos 10 nanómetros pero que está presente ahí inclusive a 90 grados. A medida que uno aumenta la temperatura, fíjense, a 450 grados que es una temperatura baja para un acero, fíjense cómo es la topografía de la superficie. Es bastante alta y el tamaño de la trucoacidad está en el orden de 40 nanómetros si uno va de valle a colina. Y ya si vamos a 600 grados entonces empieza un proceso de laminación pero ya el tamaño de los recurrentes es del orden de 300 nanómetros. O sea, es enormemente grande, nada más con una hora de oxidación a 600 grados. Y por encima de esa temperatura a 950 el descubrimiento comienza a desprenderse como ustedes saben. Si nosotros lo hacemos eso mismo en un material que ha sido previamente desbastado y les enseño los resultados nada más con un desbaste de lija de 600. Entonces aparente, pareciera que porque estos valles que vengo aquí son de la topografía del desbastado sin embargo la película en sí mismo la película de óxido es más fina y parece adherirse mucho más a lo que es el metal que probablemente tiene que ver con primero tenemos más áreas superficiales y después tenemos más efectos superficiales que probablemente hacen que esa interacción sea mejor o más fuerte. Bueno, ese material que es el acero pulido y al que le hicimos tratamiento de oxidación lo colocamos en una solución de fluido corporal simulado y fíjense que esta estructura o esa topografía que se ve ahí como muy fina es la capa de apatita que se forma sobre el metal. Cuando el material está desbastado también hay una capa ahí que está 12V tal vez también como este pero aquí está hay una capa que se ve en el bueno, en la parte de veces se lo enseñó después a parifósforo. Si lo hacemos con titanio fíjense que la estructura de la película es totalmente diferente porque el titanio cuando se oxida forma esta estructura celular de la capa la capa de óxido de titanio es una capa natural que se forma en el titanio totalmente porque ustedes saben que la cinética de oxidación del titanio es muy alta inmediatamente se pasiva inmediatamente se pasiva para proteger el metal y entonces tiene una estructura celular abierta que puede ser muy interesante para si vamos a tener interacción celular porque no es totalmente plana y es muy muy la adhesión es muy fuerte y esto es el titanio pulido y oxidado y este es el titanio que teníamos desbastado originalmente que tenía una topografía original fíjense que las celdas que las celdas de la película de óxido son más pequeñas más pequeñas y un poquito más densa o sea que la topografía inicial afecta esa película de oxidación y esa película final que vamos a tener sobre el material aquí tenemos el pulido y aquí tenemos el desbastado después que han sido colocadas en esa solución de hidroxepatita y fíjense aquí bueno hay un poquito de calcio pequeñito pero ya está bien ¿qué es lo que sucede? bueno es conocido no es nuevo que el mecanismo que ¿por qué el titanio si forma películas más homogéneas de hepatita y bueno y por eso si algunos de ustedes tienen una prótesis probablemente es de titanio ¿no? exacto más de uno seguro que tiene una porque el titanio como forma esa película natural de dióxido y esa película cuando se coloca en el fluido corporal forma un hidróxido esos grupos OH son altamente intercambiables con los iones que están en el medio entonces esos OH se intercambian con los iones de calcio y fosfato y al final tenemos una película muy adherente a lo que es el óxido de titanio y el óxido tiene una adhesión muy fuerte con lo que es el sustrato entonces tenemos tres capas que son bastante digamos que son bastante muy compatibles y que son en general se espera que sean muy adherentes entonces eso es importante entonces nosotros hicimos entonces bueno este conjunto con el grupo de biología celular de la Simón Bolívar una evaluación y diferenciación de las células para ver porque al final como les digo la parte de biocompatibilidad tiene que ser evaluada esto fue evaluado simplemente por el número de células adheridas porque hay muchos métodos de evaluación este es tal vez el más simple en el cual se cuentan cuántas células hay en un cultivo y luego después que son sembradas se espera un tiempo o sea desde un día hasta una semana y luego se cuentan cuántas células quedan adheridas a la superficie porque hay unas que se mueren otras que se salen y se estudia cómo es la evolución morfológica este y hay un marcador que se llama la fosfatasa alcalina este que nos dice si el sistema mineralizó que quiere decir si la célula se adhirió porque es lo primero que tenemos que ver y le gustó el sistema como estamos trabajando con células formadoras de hueso entonces la fosfatasa alcalina nos dice si esa célula comenzó a hacer el proceso de mineralización que es lo que un poco se busca con el sistema lo que se busca es que la misma célula haga el trabajo de formar el hueso o sea no solamente que quede una interfaz física sino que se forme empieza a hacer un proceso de mineralización que se forme un nuevo hueso para que la interfaz sea fuerte y ese es uno de los indicadores entonces bueno este fíjense hay una cosa con un marcador que se llama el rojo de azlizarina que nos dice donde hubo donde están donde hay células básicamente entonces esto es el titanio no pulido y el titanio pulido y este es el acero no pulido y el acero pulido lo rojito es que ahí hay más células fíjense que con el titanio es mucho mayor el número de células adheridas que con el acero y aparentemente con el pulido es un poco mejor que con el no pulido o sea el pulido de aquí solamente hay como un nucleocito por aquí pero es mucho mejor obviamente con el titanio bueno esa es una cosa que sabíamos pero fue bueno verla entonces sin embargo bueno con la rugosidad a pesar de que en el otro sistema parecía que no era muy buena estas cosas que ustedes ven aquí son células que se explayan esa forma celular en que la célula se esparrama sobre la superficie y emite estos bracitos que se llaman filopodios es un indicativo de que la célula se adhiere a la superficie le gusta esa superficie si no ella se contrae no emite los brazos y se forma más bien redondeada este y el control con fosfatasa alcalina aquí entre todos los entre estos sistemas estos no tienen recubrimiento eso solamente es el metal crudo entonces vemos que el titanio pulido es un poco mejor que que los demás y entre y los dos y el acero pulido o sea entre los dos pulidos aparentemente son mejor que los dos rugosos bien este eso era con con acero tipo 316L convencional este nosotros teníamos un acero que se llama Bioline que también es 316L la misma composición química casi idéntica la única diferencia es que el método de preparación cambia porque este es un sistema hecho en vacío entonces la cantidad de carburos que se forman en los bordes de grano son muy pocos y este la estructura del grano es mucho más fina pero al final la composición es la misma pero fíjense que cuando este colocamos el material después que le hicimos los tratamientos de oxidación y ataque y lo colocamos en la solución de fluido corporal simulado la estructura de la película es totalmente diferente nada más como con cambiar el material base y cuando le hacemos y bueno y la deposición de la patita sobre el material también es mucho más fuerte nosotros bueno en comparación con una profesora de la central la profesora Sonia Camera se le hizo estudios de corrosión y ahí se vio que la película en el acero convencional 316L había una corrosión mucho más fuerte que en este material o sea nada más el método de fabricación cambia totalmente el comportamiento bien entonces bueno estas son las imágenes de cómo es la película que se forma que en verdad la estructura de la película es esa independientemente del sustrato siempre tenemos este crecimiento en forma de escamita cuando el material se está oxidando la película del óxido fíjense este sustrato fue atacado la rugosidad fue con un ataque de hidróxido de sodio y luego se le hizo un tratamiento de oxidación entonces un poco para porque una de las cosas es que si tenemos puntos de anclaje suponemos que después la patita se iba a adherir más fuertemente pensábamos y bueno estas son las imágenes topográficas con material simplemente devastado y fíjense que aquí este material que ha sido oxidado y aquí si ya tenemos el material fue inmerso por ocho semanas en esa solución y fíjense que se forma una capa bien uniforme de apatita sobre el material la idea de esta parte de formar la capa de apatita es también ver qué pasa si ustedes tienen una prótesis dentro del cuerpo sin la capa solamente el material con la topografía que le hemos dado anteriormente y después de ocho semanas si en verdad internamente se ha formado alguna capa de una manera natural porque lo que hace esto es de alguna manera mimetizar lo que pasaría en nuestro cuerpo una vez que el implante lo tenemos entonces busca por un lado mimetizar por el otro lado busca formar un recubrimiento éxito para luego colocarlo ambas cosas se persiguen en el estudio bueno este este es el mismo material un mayor este una mayor digamos mayor aumento por decirlo así o sea un área más pequeña estudiada y fíjense que la topografía es alrededor de unos este 20 nanómetros 30 nanómetros por ahí de cada una de esas de esa superficie este es este es ese mismo material pero lo que hicimos fue cambiar la concentración del fluido ya este no es exactamente natural sino tenemos más concentración de calcio en el sistema para promover la la formación de la película y fíjense que tenemos como una estructura mucho más densa mucho más densa o sea cambiando la composición del fluido corporal entonces puedes promover más rápidamente en lugar de esperar ocho semanas puedes hacer la misma película en una semana ya eso ya no es simulando lo que pasaría en el cuerpo sino tratando de tener una película in vitro o sea de tener una película desde afuera y bueno esta es la misma solución fíjense es mucho más rica la película mucho más homogénea y tenemos una mayor cantidad de sustrato y la ¿cómo sabemos que es apatita? bueno raspamos raspamos un poquito de esa película y la llevamos a infrarrojo y esta es la señal totalmente característica de la hidroxapatita fíjense la de arriba es la patrón es la muestra patrón de hidroxapatita y la de abajo la negra es la que nosotros obtuvimos o sea que sí estamos obteniendo y eso es una huella digital eso es totalmente una huella digital de la estructura del material entonces o sea que sí se formó con la inmersión una capa de apatita es sin embargo este la adhesión la adhesión de esa capa a pesar de que tenemos toda una teoría que decíamos que la promovemos bien y la microscopía de barrio nos muestra que hay una gran cantidad de capa formada sin embargo cuando manipulamos la muestra la adhesión no era buena en verdad o sea veíamos que poco a poco se desprendía material lo cual es fatal para un recubrimiento en una prótesis porque eso inmediatamente va a hacer que el material simplemente se desprenda o sea y además que los restos del material o sea tenemos que tener una capa bien adherente entonces por eso básicamente esa fue la razón por la cual decidimos hacer películas delgadas de titania sobre el material este entonces ya o sea sobre el acero inoxidable o sea agarrar el acero es colocarle una película de dióxido de titanio y luego probamos nitruro de titanio y luego hicimos una multicapa de ambas este para ver cómo qué tal era la cómo mejoraba la adhesión y este bien esta es bueno por supuesto primero se hace todo un estudio ya como Nicole les enseñó antes la presión la distancia donde el cato la el tiempo o sea todos esos son factores absolutamente indispensables para saber qué tipo de película tenemos qué tipo de estructura de grano qué espesor de recubrimiento entonces es un estudio que hay que hacer primero y bueno eso lo hicimos aquí en este caso son diferentes presiones del sistema presiones de argón para dióxido de titanio y realmente aquí fíjense nosotros nuestro cátodo no es dióxido de titanio nuestro cátodo es titanio es simplemente una lámina de titanio nuestro vacío es tan mal tan mal porque el sistema es muy pobre que se nos forma dióxido de titanio afortunadamente o sea nosotros no metemos oxígeno ahí el oxígeno está de una manera natural en la camarita que es medio chimba así que pegamos una pegamos una y entonces se nos forma buenísimo nos pareció al principio estábamos sufriendo porque queríamos ponerle el oxígeno y después nos dimos cuenta después que hicimos los análisis pero no hace falta todo este sistema de montar el gas entonces bueno eso fue interesante y le hicimos los estudios de transmisión para estar seguros de que realmente teníamos dióxido de titanio porque saben que como es una película tan delgada los rayos X a veces no la ve porque no tenemos rayos X rasantes entonces lo llevamos a microscopía electrónica de transmisión hacemos como un patrón ya preparamos la película y ahí con difracción de electrones ustedes pueden saber cuál es la natural la estructura del material el tamaño de grano que lo ven que es nanométrico si es uniforme etcétera y eso se hace para diferentes expresiones diferentes tiempos diferentes distancias anodocato anodosustrato cátodosustrato y lo mismo se hizo con nitruro de titanio o sea teníamos nuestro cátodo de titanio y ahí sí introducimos nitrógeno de nuevo ahora como ya les dije la cámara no es así gran cosa y realmente lo que obtuvimos fue un oxinitruro ya les voy a enseñar la otra manera con que medimos el espesor del recurrimiento es con microscopía de fuerza atómica que entonces uno le hace como un escaloncito y entonces puede saber cómo va creciendo el recurrimiento porque si no es difícil bueno hay diferentes métodos de saber cuál es el espesor pero bueno básicamente como uno cocina con lo que tiene en la nevera entonces lo hacemos con lo que tenemos que es con este equipo y vemos que hay una relación lineal entre el tiempo y el espesor por supuesto igual es que igual con la de nitruro de titanio lo mismo hicimos una calibración de tiempo con espesor para ver qué tiempo le teníamos que dar a la deposición para obtener un determinado tamaño de recubrimiento y esta es como la estructura por microscopía de barrido fíjense que es bien uniforme bueno ya la vimos en transmisión pero ya esto es sobre el sustrato y aquí están las señales de nuestro titanio ese es para el dióxido este para el nitruro como en por edx en microscopía este la señal de nitrógeno solapa con la de titanio entonces no podemos no somos capaces de saber si tenemos nitrógeno presente o no y entonces se hizo espectroscopía o y en el cual ahí sí la señal la señal también solapa pero se puede determinar por el ancho del pico y ese es básicamente lo que se va haciendo se coloca en la muestra se va haciendo un descapado en el tiempo y entonces uno puede saber este con un perfil a través del espesor de la película cómo va cambiando la composición del material y entonces lo que vimos es que en todo el espesor del material tenemos oxígeno o sea tenemos realmente tenemos esto fue la comprobación de que teníamos un oxinitruro formado que bueno que no es raro porque antes teníamos el dióxido pero pensábamos que cuando colocábamos el nitrógeno ese sí iba a arrastrar todo el oxígeno y que nos íbamos a terminar con el nitruro al final terminamos con un oxinitruro que bueno que nos tenía un poco preocupados y también inventando qué íbamos a hacer pero cuando vemos los resultados después que como ya les dije nosotros después esto lo colocamos en la capa para formar la capa de apatita entonces les voy a enseñar los resultados de este qué pasa qué hacen los recubrimientos fíjense este es el metal crudo y este esto que ven aquí son las capas de apatita que fíjense que están como dispersas está ahí pero no es homogénea sin el metal sin recubrimiento cuando le colocamos el dióxido de tinanio este sí bueno se ve que obviamente se forma una película más uniforme en todo el material ¿no? dentro de o sea la película al acero si le colocamos la de nitruro solo que es bueno la de oxinitruro solo también se forma la película pero está como un poquito en forma de islas y entonces lo que hicimos fue colocar una doble capa o sea colocamos nuestra hacemos nuestro acero colocamos la película de nitruro de titanio bueno que es un oxinitruro como lo vieron y luego se hace la deposición del dióxido de titanio por ser el más biocompatible y bueno la finalidad de eso es que el nitruro por esas propiedades enormes que tiene de desgaste va a ser una película muy protectora del material va a aumentar el desgaste y va a tener una buena interacción con el dióxido que es el que es biocompatible entonces lo que buscamos ahí es tener como todo el conjunto de propiedades en una sola cosa y esto funcionó sumamente bien fíjense la película es muy mucho más uniforme o sea cuando tienes la multicapa por alguna razón se forma una película mucho mejor de apatita sobre el material no está hasta ahí o sea que aparentemente ese oxinitruro que nosotros queremos que fuera solo un nitruro es una película excelente pensamos que es excelente para este tipo de recubrimiento bueno lo otro es bueno cuál es la respuesta celular a la adhesión celular y como ya les dije antes hacemos morfología y actividades de fosfatas hasta alcalina aparte de la diferenciación celular ay perdón yo creo que ¿qué pasó aquí? no sé aquí aquí fíjense aquí está este es el material esta es la comparación disculpen yo creo que esta diapositiva está saltada esta es la comparación del material 316L convencional con el 316L violine y fíjense el violine es el negrito y el otro el de cuadritos es el convencional fíjense como es muchísimo el número de células adheridas es muchísimo mayor en el violine que en el otro en todos los casos ya sea pulido rugoso en todos los casos independientemente del tiempo bueno sobre todo está hecha a medida que vayamos que vamos aumentando el tiempo que está en contacto con las células hay un pequeñito cambio en la composición un poco como que desigualan pero en general es increíble que un pequeño cambio en el método de fabricación me cambie el comportamiento eso estaba ahí coleado venía más arriba bueno lo otro que hemos hecho ¿verdad? entonces es tratar de colocar y esto ha sido algo preliminar este un poco lo que les habíamos dicho de colocar una película de un polipéctido que en este caso usa mosquito sano sobre el material y una de las maneras una de las cosas en que también se usa para bueno como ustedes saben que las nanopartículas de plata ahora se ha comprobado todo su comportamiento antibactericida entonces pensamos que en esa película se le colocan unas pequeñas nanopartículas de plata puede tener un efecto beneficioso sobre la parte de formación de biofilms y este hay que tener cuidado con la cantidad de plata que se coloca porque en exceso también puede ser tóxica entonces hay cantidades este determinada de cuántas cuántas este miligramo por peso que puede ser absorbido en el cuerpo humano que puedes colocar sin que tenga un efecto beneficioso antibacterial más no sea tóxica entonces no es que podemos hacer una película completa sino son solo ciertas cantidades y eso está reportado en la literatura este y bueno hicimos combinaciones con apatita quitosano con apatita con plata combinaciones de los dos y bueno estas son algunas de las películas aquí este del material esta es la película del material con algunas partículas de plata ahí y bueno la adhesión es muy buena porque ahí el problema es cómo hacemos para que esa película se adhiera bien al sustrato y bueno ahí por supuesto bueno digo yo por supuesto porque si pareciera que tiene sentido que si el sustrato es rugoso la adhesión del polímero es mejor es mejor por todos los puntos de anclajes que tiene esa topografía con el material polimérico y es una película muy muy fina bueno aquí están este solo el dióxido y aquí está el dióxido con la película con la perdón el oxinitruro con un poquito de la película y el SDF sobre él aquí está esta es la doble película esta es la doble película con una pequeña capita del quitosano que ya tiene las partículas de plata entonces pareciera que funciona bastante bien esto como ya les digo es preliminar todavía no tenemos los resultados de biocompatibilidad que hay que hacerlo solamente fue tratando de ver pero hay que hacer y hay que hacerle cultivos antibacteriales para saber si va a funcionar todo eso porque esto es el material lo otro las células son las que nos van a decir si estamos bien o no bueno este entonces bueno un poquito para concluir este que nos que podemos decir bueno que todo nos afecta fuertemente verdad o sea las células van a ser sensibles a la composición del recubrimiento a la topografía del recubrimiento e inclusive a la composición del material base o sea inclusive a pesar de que solamente son experimentos in vitro este que no es lo mismo que tenerlo este en vivo o sea que es otro proceso este que pareciera que superficies especulares son mejores si solamente tenemos este el metal con las células verdad y bueno lo otro es que bueno podemos tenemos toda una cantidad de posibilidades en cuanto a cómo diseñar ese material y qué tipo de película colocarle para mejorar la biocompatibilidad yo creo que también este tipo de recubrimiento con polímeros biodegradables biocompatibles y que son de bajo costo nos abre todo un mundo de posibilidades en cuanto a mejorar diferentes patologías que podemos tener sobre todo evitar la infección que es uno de los problemas más grandes cuando se coloca un instante tal vez ese es uno de los que quizás no están no hay cifras oficiales pero la mayor cantidad de falla de los implantes viene por ese por la infección del lugar donde se coloca entonces es implicado es sumamente traumático entonces tal vez esto es una de las maneras de una manera sencilla de poder mejorar esa interacción bueno si tienen alguna pregunta ah bueno déjeme decirles que son los que hacen el trabajo aquí los que están esa es la cantidad de estudiantes que han intervenido en el proyecto de biomateriales los que están en azulito son los que básicamente han trabajado en sistemas que tienen que ver con los recubrimientos que yo les he dicho aquí está una de ellas que va a empezar Angélica por aquí este y la profesora Karen Noris es la que nos hace los estudios de biocompatibilidad la profesora Sonia nos ha hecho algunos estudios de corrosión bueno y este es el grupo de laboratorio que tal vez son indispensables sin ellos no hay el trabajo bueno gracias gracias a ustedes si tienen alguna pregunta ajá sí si es ese es uno claro no es este fíjate claro las células cuando haces los cultivos in vitro tienen una vida este finita por decir así o sea que no es que puedas hacer un estudio de in vitro por tres meses no en general una semana es más o menos el tiempo porque después empiezan a morirse por un proceso natural ahí ahora ese es uno de los indicadores pero ese proceso de adhesión este que básicamente se pone el cultivo se pone el material se pone el cultivo con una solución este digamos hay una solución nutriente para las células y luego que pasa cada a un día dos días después o sea en el tiempo en esa semana este coloca tomas el material y simplemente lo sacas lo sacas y cuenta cuántas células se quedaron pegadas porque las otras se desprende si hay un proceso de muerte si hay un proceso de que la superficie no le gusta la célula las células se desprenden y empiezan a morirse este entonces el que se queden adheridas y que se expandan que saquen esa ramiza esos filopodios que se expanden que es un indicativo que a la célula le gusta esa superficie y ese es el primer indicativo o sea si eso no se da estamos bueno no funciona si eso se da no quiere decir que ese ya que el material funcionó que yo creo que por ahí va la pregunta ahora no si eso se da hay que cumplir después una cantidad de requisitos adicionales o sea que empiece a formar si es para una prótesis de hueso si es una célula tipo osteoblasto que entonces empiece a liberar a formar la biomineralización y aún ahí después hay toda otra cantidad de procesos pero es como el primer indicativo disculpe no se escuchan las preguntas claro la película la película se degrada la idea la idea es la idea es que la película se degrada ahí hay diferentes aproximaciones depende de la patología entonces el hueso en general las infecciones de hueso son muy difíciles de tratar muy muy difícil porque a pesar de que es irrigado sin embargo no tiene tanta irrigación como otro lugar entonces si hay una infección si hay una osteomielitis que es una infección ósea y se coloca el antibiótico vía intravenosa para que llegue al lugar de la infección es muy complejo muy complejo y además después que paras el antibiótico la infección a veces quedan núcleos en la infección ahí que no se pueden matar entonces lo ideal es localmente localmente colocar un sistema una cápsula o un recubrimiento que vaya liberando prolongado poco a poco el fármaco ya sea un antibiótico o un factor de crecimiento depende de lo que quieras y eso se va haciendo con el tiempo como es local entonces y no hay que volver a invadir para hacerla para exacto para curar la patología entonces eso puede ser muy efectivo porque ese es uno de los grandes problemas para atacar inclusive no solamente en este caso que es una prótesis que se va a colocar sino simplemente a veces infecciones de hueso que se producen por ejemplo muy común en la mandíbula a veces por simplemente una caries mal curada o sea hay miles de razones y entonces ese hueso se va degradando degradando es colocarlo colocar un fármaco ahí localmente con una cápsula que al final sea después absorbida por el cuerpo en eso y en ese diseño de nanocápsula hemos estado trabajando que tienen composición con apatita y quedan integradas entonces el fármaco va liberando poco a poco entonces lo mismo pensamos con los recubrimientos por supuesto que esos recubrimientos polipécticos si son biodegradables o sea lo coloca y él va soltando el fármaco en la medida que se degrada después termina sin se supone termina sin ese recubrimiento pero ya la posición ósea se ha formado ya el tejido está en contacto con el material bueno desde la UDO hay una pregunta profesora ok perdón vamos a contestar esta de aquí primero si esa pregunta es sumamente importante yo sabía que me iban a agarrar por ahí claro claro porque en verdad hay métodos claro eso es fundamental eso es fundamental saber cómo es eso hay métodos de tribología este en los cuales se hace ese estudio o sea pone hay diferentes inclusive equipos en el cual haces un proceso de desgaste que tiene que ver con la interacción recubrimiento y este la duración etcétera no lo hemos hecho no lo hemos hecho pero eso hay que hacerlo por supuesto claro claro no yo sé esa es una de las cosas que tenemos que hacer porque es absolutamente importante bueno de la UDO creo que tienen una pregunta no los veo pero espero que los oiga ¿sí? porque es que nosotros no escuchemos las preguntas que le formularon a usted nosotros no las oímos entonces quiero estar seguro que usted no oye nosotros mira hubo dos preguntas una tenía que ver como si ese proceso de adhesión celular era este como determinante para para que fuera un recubrimiento biocompatible esa fue la primera pregunta bueno más o menos estoy reformulando la pregunta que me hicieron este cómo se hacía y si eso era suficiente y bueno la respuesta fue que el primer indicativo más hay otros después requerimientos que hay que seguir y la otra pregunta aquí en la que me agarraron fue que cómo habíamos hecho la prueba de adhesión ya no del recubrimiento con las células sino del recubrimiento con el metal cómo es la adhesión del recubrimiento con el metal básicamente nosotros lo hemos hecho cualitativamente cuando ha sido el recubrimiento de apatita hemos visto que se desprende en los recubrimientos de de las películas lo que hemos hecho con la con con el mismo microcopio de fuerza atómica hay una punta que raya y entonces ves que básicamente de una manera cualitativa ves que está muy bien adherido y que y que está bueno que está que es muy bueno y que es muy duro pero la prueba definitiva del estudio de la adhesión hay que hacerlo que no lo hemos hecho todavía ¿ustedes tienen alguna otra pregunta? ¿por allá? de Libby ¿vale? ¿puedo? 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 ¿ajá? ¿cómo? específicamente específicamente en el caso me perdí no te oigo no te oigo ¿puedes repetir? por favor porque no te oí se fue el sonido auxilio claro ya ajá ajá ¿me oye? porque yo ¿me escucha usted ahora? ahora sí ahora sí ok lo siguiente hay una controversia grande en los patólogos de columna vertebral uno recomienda los implantes de titanio partiendo del siguiente hecho una escoliosis severa donde hay un compromiso de varias vértebras en toda la extensión de la columna y hay que colocar barras que por lo general van acompañadas de 10 tornillos es decir que estamos hablando de un compromiso por lo menos de 5 vértebras hay unos patólogos reconocidos en el país que se inclinan por el titanio y la mayoría lo hacen por allí sin embargo viendo los resultados que usted mostró hay que tener mucho cuidado a la hora de esa selección y otros se inclinan un poco por la parte del acero el acero biocompatible usted puede hacer un comentario al respecto porque yo tengo dudas en las razones por las cuales se inclinan más por el titanio y no por el acero que en el tiempo por lo que he tenido que revisar la dureza yo no soy la persona más indicada en materiales parlables pero la fragilidad en el tiempo aparentemente el titanio tiende a quebrar y en una operación de columna esto sería grave claro las operaciones de columna tal vez exacto son sumamente delicadas si es una vértebra y no un disco intervertebra intervertebra este si tienes que ponerle un metal o una cerámica pero en el metal yo me inclino por el titanio definitivamente porque porque lo que pasa es que es más costoso pero la parte de la biocompatibilidad la película esa de dióxido que forma y la interacción con el tejido es mucho mejor lo otro es la corrosión el acero aunque es inoxidable y el violine no es verdad el acero es oxidable o sea el proceso de corrosión en los aceros aunque por supuesto el acero 316L es la estrella de los aceros inoxidables pero ese nombre es un paliatra el medio corporal es muy agresivo lo que pasa es que bueno es un acero más económico y seguramente la prótesis cuesta menos pero por ser la columna algo tan delicado yo definitivamente tomaría la prótesis de titanio porque eso es una cosa para toda la vida al menos hay diferentes criterios con los médicos porque también hay un criterio comercial de las casas y a veces lamentablemente dependiendo de la edad del paciente se escoge el tipo de material entonces si ellos piensan no bueno esta prótesis va a estar 5 o 10 años porque el paciente ya es de muy avanzada edad y no hace actividades tan fuertes porque cada vez que tú cada vez que una persona salta el peso que se coloca sobre la carga que se coloca sobre la prótesis es 10 veces al menos 10 veces el peso del paciente o sea si tú tienes una persona de 60 kilos y está saltando quiere decir que localmente sobre esa parte vas a poner 600 kilos entonces por supuesto la resistencia del material es sumamente importante pero si tienes una persona anciana probablemente ya no va a saltar a lo mejor se cae pero no salta entonces el criterio es que bueno si no va a ser una actividad tan fuerte etcétera y no vas a tener tantos años con esa prótesis se le pone a veces a ser inoxidable pero acuérdate que el acero tiene iones de hierro que no son tan graves pero está el níquel el gomo sobre todo y entonces esos iones no son biocompatibles de hecho hay un acero hoy en día que si se va a poner acero yo diría hay un nuevo acero que se llama sin níquel el nombre comercial creo que es un durón algo así pero es un acero inoxidable 316 similar al 316L pero sin níquel y con y tipo viola entonces si es acero yo diría que escoger ese porque inclusive la sensibilidad al níquel es muy conocida y puede en muchos casos traer relaciones de muchísima sensibilidad no sé si contesté tu pregunta si voy un poquito más leo profesora Emma específicamente en el ortopédico infantil donde tienen amplia experiencia en este tipo de patología con de manera tajante usan el acero solamente quería hacer este comentario es por el costo es por el costo y ahí yo pienso que si debería evaluarse puesto que son niños puesto que son niños que se supone que le vas a colocar un implante que es de larga duración y tienen una actividad muy fuerte ellos si saltan corren es imposible pararlo yo ahí definitivamente pondría titanio o una aleación de titanio porque el titanio no es tan resistente como las aleaciones estas aleaciones de titanio pero definitivamente de todas maneras fíjate a veces uno hay un criterio que es un criterio viejo y que se está cambiando hoy en día no necesariamente uno tiene que tener un material que sea muchísimo más fuerte que el hueso por supuesto tiene que ser más fuerte porque va a ser un soporte pero no muchísimo más como se pensaba en antiguamente en los 70 porque cuando tú pones algo mucho más fuerte que el hueso la ca el material soporte absorbe la carga entonces el hueso que es un sistema vivo que se regenera al no tener que soportar la carga más bien se atrofia más bien empieza a reabsorberse eso es como bueno si tiene ahí no sé un hijo una pareja que tú le haces todo el otro se tira se atrofia claro hay que darle que trabaje el hueso es así es un principio de vida creo yo entonces hay que tener realmente hay que tener cuidado con eso y el criterio económico no puede ser el criterio definitivamente sobre todo en el caso de niños tenemos otra pregunta por aquí por la Udo ajá me escucha sí perfecto ah bueno quisiera saber cuáles son las limitaciones de la aleación titanio aluminio vanadio porque nosotros hicimos una caracterización y en el mercado es una de las más utilizadas sí ustedes hicieron una caracterización fisicoquímica o de corrosión bueno fisicoquímica y de también de de microcopia electrónica de barrido también se sube ok bueno la lesión titanio aluminio vanadio ha sido muy muy usada y es una lesión muy buena sin embargo el vanadio es un metal tóxico entonces se han hecho y bueno por supuesto acuérdate que detrás de todo esto hay una industria este enorme pero si la lesión titanio aluminio es muy buena la lesión porque la película de óxido que se forma es una película de dióxido de titanio si ustedes hicieron la caracterización no sé si la hicieron a ese nivel pero si tú estudias la película que se forma sobre la superficie sobre todo cuando haces estudios de corrosión ves que la película que se forma es una película de dióxido de titanio o sea que eso mejora la biocompatibilidad sin embargo este el vanadio está ahí y el vanadio aunque está en solución sólida que no digamos en principio está atrapado en la aleación sin embargo si se desprenden y la idea es tratar de sustituir ese vanadio por aleaciones por sistema o sea por metales más biocompatibles por eso uno de esos metales es el tántalo que parece mentira pero el tántalo es un material muy biocompatible entonces ¿por qué es titanio aluminio o vanadio? es básicamente porque la resistencia es mucho mayor entonces sí para sistemas con mucha carga no para columnas pero por ejemplo para sistemas de cadera es una aleación que es interesante gracias ok desde aquí de Libby ¿alguna otra pregunta? desde Libby ah que más que más sí adelante doctora buenas tardes yo quiero saber el tiempo de vida media de esos recubrimientos que usted mencionó más o menos si han estudiado eso perdón ¿puedes repetir que me perdí la primera parte? sí el tiempo de vida media de sus recubrimientos ¿ustedes han estudiado algo acerca de eso? ¿el tiempo de vida médica? media 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 ah ok de los de los nitruros y titanio o la patita la patita mira la idea la idea la idea que nosotros tenemos en el diseño un poco la estrategia se puede decir es que realmente el recubrimiento lo que nosotros queremos es tener un recubrimiento muy delgado en el cual la célula cuando lo ve lo acepta y termina de hacer el trabajo o sea que queremos nosotros que tengas una superficie en que la célula lo ve es compatible y la célula misma mineraliza el resto del recubrimiento de tal manera que la osteointegración sea completa no que nosotros le pongamos un recubrimiento externo que existen por supuesto o sea recubrimientos hidroxapatitas sobre metal fabricados por plasma spray por CBD hay muchos y son recubrimientos gruesos muy frágiles a veces se pierden y se sabe aunque son vendidos comercialmente y con muy buena propaganda pero se sabe que al final no funcionan completamente entonces nuestra idea es que sean recubrimientos delgados en que la integración se dé de una manera natural en la misma prótesis por eso en verdad yo sé que tu pregunta es cuál es la vida media no lo hemos estudiado porque lo que nosotros esperamos es que el recubrimiento se termina de formar una vez que está implantado el material pero ese estudio in vivo ese estudio in vivo no lo hemos hecho eso hemos hecho estudios in vitro y este sí se han hecho algunos estudios en conejitos pero más con unos sistemas de cerámica de apatitas que tenemos que han funcionado muy bien pero no con el metal recubierto aún muchas gracias doctora ay que rita ajá sí 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 la microestructura del material es absolutamente increíble disculpe doctora podría repetir la pregunta que acá no la escuchamos la pregunta es que la pregunta es de aquí de la de Puerto Ordaz y es si se puede mejorar la la microestructura del material base este y que eso afecte o mejore la biocompatibilidad y este como el recubrimiento se adhiere sobre el material este la respuesta es que es bueno definitivamente eso la microestructura del material afecta fuertemente este tanto la respuesta del material de la célula sobre el material como la estructura del recubrimiento sobre el material y la lo que bueno aunque no enseñe todos esos resultados pero básicamente con el estudio del material 316L convencional comparado con el bioline que son composiciones parecidas pero la microestructura es bien diferente aunque no le enseñé te puedo mandar referencia o sea es una el bioline es una estructura mucho más fina no tiene ningún carburo en la superficie el grano es mucho mucho más delgado y este bueno eso afectó fuertemente este como la célula lo aceptó y después la respuesta con el recubrimiento como en algunas micrografías se vieron si jugar con esa microestructura también es bien importante no sé si hay alguna otra pregunta por allá Caracas Comaná Mérida estamos internacionales en Venezuela interestatales bueno si no muchas gracias por la paciencia y buen provecho a todos gracias aplausos 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 Gracias.